El reggaetón es sin duda el ritmo musical más exitoso del momento. Lo escuchamos en la radio, lo vemos en internet y lo bailamos hasta más no poder en las discotecas. Canciones como La Gasolina de Daddy Yankee o Racatá de Wisin y Yandel han tenido un impacto mediático sin precedentes en la historia de la música latina. Sin embargo, este género que nos pone a perrear, sandunguear, chocar, roncar y romper el suelo con nuestras gatas, guirlas, bellacas o hembras sin perder el flow es uno de los más criticados por parte de la comunidad académica que lo califica como un verdadero desacierto cultural debido a los contenidos de sus letras o sencillamente porque muchas de sus canciones promueven la violencia, las drogas, la promiscuidad y el machismo. A pesar de que nuestros padres y los más conservadores se persignan cada vez que suena una canción de reggaetón no podemos negar que este género urbano llegó para quedarse e instalarse en el gusto de los jóvenes de hoy haciendo parte inevitablemente de su cotidianidad los cuales aseguran que este ritmo en nada afecta su comportamiento y su manera de pensar. Hoy en El Clavo TV debatiremos sobre el reggaetón un fenómeno cultural y social que llegó con mucho flow a levantar polémica.